Oremos Padre nuestro que estás en los cielos Santísima sea tu nombre Señor Ahora que nos vamos a nuestros hogares Te queremos pedir tu ciudad con nosotros Gracias por este día de ensayo de la banda Señor Que se nos haya quedado grabado en la mente Y lo podamos utilizar al mundo Acompáñanos y te doy a nuestros pecados Gracias a Dios, amén Amén